¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi vida! ¡Mi vida! María, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Lo despertaste al bebé? ¿Dónde está la comida? No preparé la comida porque fui a ver la mamá al hospital. Si tenías cosas que hacer, hubieras cocinado. Antes. No es mi problema. Vos tenías que cocinar y listo. Son insensibles. Vos también podés cocinar cuando yo no pueda. Entonces me voy. Estoy harto de vos. Bueno, entonces andate. Mi vida, ¿y cómo está tu mamá? No sé. No está bien, mamá. No pasó bien la noche. Hay que esperar que sus hijos le tienen que hacer más tu vida. No sé. Mi vida, todo va a estar bien. Ojalá, ojalá. No sé. Dominar las emociones no permite actuar mejor. Vamos a ver. Vamos a ver la mejor. Vamos a ver. Gracias por ver el video.